temático de Patrimonio y Sustentabilidad con la conferencia La dimensión cultural de la sustentabilidad, historia crítica y patrimonio cultural. Al respecto, la carrera de arquitectura de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca propone abordar la integralidad arquitectónica, urbanística y paisajística como eje de innovación y articulación curricular. En este marco, ¿de qué hablamos cuando hablamos de historia, de arquitectura y del urbanismo? ¿Cómo articulamos la dimensión cultural y social de la sustentabilidad con la crítica? ¿El complejo concepto de paisaje cultural y la conciencia sobre el patrimonio cultural y diverso de la región? Bien, todas estas incógnitas estarán a cargo de la arquitecta magíster Rebeca Medina, con su conferencia que lleva ese título. La arquitecta Rebeca Medina recibió en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba. Es máster internacional en rehabilitación del patrimonio edificado de SICOP España. Es máster en gestión del patrimonio y desarrollo territorial por la Universidad Mayor de San Simón en Bolivia. Profesora adjunta, cátedra de Historia de la Arquitectura I y Arquitectura III de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba. Es profesora titular de la Cátedra de Historia Crítica de la Arquitectura I y dos de la Facultad de Arquitectura de la UNCA. Docente en posgrado en la Universidad Nacional de Córdoba, categoría de docente y investigador II, directora del Museo Virtual de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura de Córdoba y directora administrativa del programa de museos PROMUC Universidad Nacional de Córdoba. Es asesora técnica en el área del patrimonio arquitectónico y urbano, miembro activo de Icomos Argentina. Arquitecta Rebeca Medina, la cátedra de suya, esperamos su palabra. Muchas gracias por la presentación, pero sobre todo muchas gracias por la invitación a presentar esta parte del área de ciencias sociales, en particular Historia, que hemos comenzado a armar y también a trabajar a partir de la propuesta de Ricardo para esta nueva carrera de arquitectura. Yo ahora voy a desaparecer para tratar de mantener la conectividad que en mi pueblo no es muy fiable y les voy a poner la pantalla. Se supone que ahí ya tendría la pantalla. Como recién el director de la carrera les mencionaba, me pidieron que comenzara a presentar esta dimensión cultural de la sustentabilidad en la cual se afilia, se ancla la historia, la crítica y el patrimonio cultural al que se refieren las cátedras de historias de arquitectura críticas, en este caso, en el caso de la UNCA, que se desarrollan a partir de tres historias de la arquitectura, más las epistemologías que constituyen nuestra área de ciencias sociales. Cuando hablamos de sustentabilidad, arquitectura, cultura, historia, en función de esta carrera de arquitectura que propone, como ya Ricardo dijo, abordar esta integralidad arquitectónica, urbanística y paisajística dentro del área de la historia y de la teoría, ¿de qué hablamos? ¿de qué hablamos y cómo articulamos esta dimensión cultural y social que también propone los proyectos sustentables como parte de sus dimensiones con la crítica, con el paisaje cultural, con el patrimonio cultural y diverso de la región? ¿De cuál región? Por eso, a partir de estos conceptos que tienen de este otro lado, les voy a proponer ir viendo cada uno de ellos y relacionándolos con los contenidos que desarrollamos y que vamos a desarrollar en estas historias críticas de la arquitectura. Historia, historia de la arquitectura, crítica de la historia de la arquitectura, patrimonio cultural, paisaje cultural, en relación a lo sustentable, a su dimensión social y a esto que es la ciudad, que es lo que nos convoca en estas jornadas, son algunas de las cosas que podríamos llegar, sobre todo, a reflexionar más que abordar. Lo primero, la sustentabilidad, ¿en relación a qué? En relación al hombre, que es el centro de esta área de ciencias sociales. El hombre es un ser social, dice la antropología, y a partir de esta idea del hombre, de cómo se maneja dentro de su entorno, la propia definición de la sustentabilidad, de lo sustentable, dice que está en manos de la humanidad los cambios, y está en manos de la humanidad, es el hombre, que este desarrollo sea sostenible. Porque el desarrollo es parte de lo propio del hombre, la idea de progreso es algo que también es propio del hombre, solo que hay que ver cómo es ese progreso a partir de la actividad humana. La idea del desarrollo sostenible, dice Fulch, no es una teoría simplemente, no es tampoco una verdad revelada, sí es una expresión de deseo razonable, como lo ha sido a lo largo de la historia la idea de avanzar que tiene el hombre. La cuestión es avanzar progresando, sin que esos cambios sean tan negativos para el entorno. O como decía Ortega y Gasset, el progreso no consiste en aniquilar lo de ayer, sino al revés, en conservar aquella esencia del ayer que tuvo la virtud de crear lo que hoy es mejor. No hace falta ahondar demasiado en por qué es necesario la cultura dentro de la dimensión social en la cual se apoya cualquier proyecto de desarrollo sustentable. La misma definición de desarrollo sustentable reciente es del 87, y recién 40 años después empezamos a ver cómo llevar a la realidad esto de lo sustentable cuando otra vez la UNESCO en el 2015 propone los objetivos de desarrollo sostenible. Y nosotros estamos justamente ahí, en el 11, en las ciudades y comunidades sostenibles. Pero si ustedes repasan, van a ver que la cultura en sí, la idea de que la cultura sea un objetivo, está detrás de todo, pero no está todavía en una posición destacable. Y esto parte de los procesos de educación y de cultura que también revisaban los conferencistas de esta mañana. Empecemos por lo que sé, en realidad, que es la historia. ¿Por qué estudiamos historia en arquitectura? Es la pregunta que siempre nos hacen los alumnos. La historia es un término que proviene de la cultura griega, y que básicamente significa conocimiento adquirido mediante investigación. La historia es sobre todo eso, investigación, búsqueda, no son simplemente hechos. En general, como esta investigación suele expresarse mediante narraciones de datos obtenidos, creemos que la historia es simplemente un relato de esos hechos. Solo que estos relatos, además, están ordenados en forma cronológica, y estos hechos tienen que ser hechos singulares y trascendentes, dice Ferratel Mora. Esto quiere decir que no cualquier hecho es un hecho histórico. Pero particularmente, nosotros nos dedicamos a la historia de la arquitectura y del urbanismo, no solamente a la historia pura, sino que nuestro escenario de trabajo es la historia de la arquitectura, en donde la arquitectura y el urbanismo son los datos, y nosotros tenemos que hacer referencia a cómo estos datos tienen ese correlato, tanto cronológico como por el hecho de ser singulares y trascendentes. En relación a la sustentabilidad, Beatriz Macedo dice que la sustentabilidad o la sostenibilidad en el tiempo, exige un orden, porque cualquier relato de estos tipos exige cierto orden, un proyecto exige un orden. Un periodo de tiempo que sea lo suficientemente largo para sostenerse, es decir, como para verificar que el proyecto sea realmente medible, y también lo bastante corto como para no perderse en disquisiciones. Es lo mismo que cuando el diseñador proyecta, necesita un tiempo de reflexión suficientemente largo como para que pueda verificar determinados detalles, pero también lo suficientemente corto y acotado como para que el proyecto pueda salir adelante. La historia, entonces, es fundamentalmente investigación, y eso es lo que esencialmente tratamos de transmitir. Que la historia, además de ser una sucesión de hechos, que en el caso nuestro son obras, exige, necesita, un tipo de investigación y de búsqueda, sin la cual nos quedamos simplemente en el dato. A esta sustentabilidad y a esta historia dentro de la dimensión social, debería agregarle algo que es esencial para la historia, que es el tiempo. El tiempo en el cual abordamos las historias de la arquitectura en la carrera de arquitectura, va desde el neolítico, que es lo que tienen en pantalla, hasta nuestros días. Es decir, es un proceso suficientemente largo como para tener un pantallazo definitivo. La cuestión es cómo pararse, en este caso, respecto a este tiempo. El tiempo se divide en estas tres historias y la historia 1 llega hasta el siglo XVII, la historia 2 hace este otro tramo, del XVIII y XIX, mientras que la 3 va a contemplar el resto hasta nuestros días. En el transcurso de esta historia, a veces estudiamos escenarios que están separados entre Europa y América, o a partir de la edad contemporánea, ya empezamos a estudiar como una sola mirada universal acerca de todos los sucesos que trae la idea del proceso urbano y arquitectónico. Respecto a esta línea de tiempo, que no quiere ser tan línea, porque la línea simplemente nos representa una cosa atrás de otra, y la historia no es simplemente una cosa atrás de otra, sino que son muchas cosas a la vez. ¿A partir de cuándo la arquitectura es viable, vivible y equilibrada? Podemos decir que, en hipótesis, a partir de la revolución industrial, el hombre empieza a producir elementos que son artificiales y elementos que son seriados, que ya equivaldría a una ruptura con el entorno tecnológico importante. Sin embargo, el equilibrio, lo viable y lo vivible, se puede referir solamente a lo tecnológico, o tendremos que también tener en cuenta lo social, por ejemplo, que es el eje nuestro, y también lo ambiental, que es la esencia de lo sustentable. Esas son, desde el punto de vista de la historia y de la historia de la arquitectura, aspectos que todavía no tenemos definidos, pero que sí entendemos que estas miradas sobre la historia tienen que posesionarse desde el territorio del continente americano y particularmente desde el espacio en el cual estamos enseñando y aprendiendo, es decir, desde Catamarca. Pasemos a este intento de relacionar las dimensiones de la sustentabilidad con este quehacer desde la historia de la arquitectura. La sustentabilidad se explica a través de este gráfico, en donde ustedes pueden ver las tres dimensiones, la social, la ambiental y la económica. Estas tres dimensiones que algunos autores incluso amplían a cinco, porque incorporan lo cultural, por un lado, y también lo político-institucional, por el otro, para poder completar todos los aspectos de este accionar del hombre sobre el territorio. De esta búsqueda del hombre de habitar humanamente, como decía el arquitecto Raúl Alack. Sí, hay una dimensión que está puesta casi siempre en juego, en primer lugar, que es la dimensión ambiental. Como decía Manuel esta mañana, la dimensión económica es algo que nosotros siempre dejamos de lado, como arquitecto es lo único, lo último que entra dentro del proyecto. Y la dimensión social la tenemos en cuenta, aunque a veces no seamos conscientes de que estamos diseñando, en función de esa dimensión. Y en esos intersticios que nos quedan entre diagrama y diagrama, aparece lo que es común a estas dimensiones. Y que, en definitiva, nos indican que aplicando estos tres principios, estas tres dimensiones, vamos a tener proyectos que sean equitativos o equilibrados, viables y soportables o vivibles. Entonces, desde la propuesta del área de historia dentro de las ciencias sociales y las teorías, cómo lo relacionamos a esto con el desarrollo de nuestros contenidos. A partir de tomar prestado, también otras ciencias sociales para que nos ayuden a explicar y a relacionarnos con estas dimensiones, para que nos ayuden a explicar, les decían, por qué la arquitectura y por qué el urbanismo es así, en cada una de esas etapas del tiempo que recién vimos. Cuando abordamos la dimensión social, específicamente en el caso del primer nivel, lo hacemos a partir de la sociología. La sociedad y cómo juega el hombre relacionándose en esa sociedad, a partir de la sociología es el enfoque que optamos en el caso de la historia crítica de la arquitectura 1. En el caso de la historia crítica de la arquitectura 2, la ciencia social que nos acompaña es la antropología, esa antropología que se centra en el hombre y que a partir del hombre empieza a ver cómo hay ciertas relaciones entre las distintas sociedades que interactúan en los siglos XVIII y XIX, y cómo eso es lo que nos lleva a la posición actual. Y, finalmente, en la historia 3, que es la que nos falta todavía abrir, el enfoque va a ser a partir de la geografía humana. La geografía humana le interesa sobre todo cómo el territorio produce, en palabras del principal autor que les voy a mencionar después, estas formas de producción del territorio que tienen como resultado arquitectura y urbanismo, es la que nos acerca a esta dimensión social. Como también ven en este esquema que usé de base, que obviamente no es mío, el resto sí, pero este esquema que usé de base son esquemas que todo el mundo maneja, es muy fácil acceder a cómo se entiende esta cuestión de la sustentabilidad. Quizás es menos fácil entender después qué implica cada una de estas dimensiones. Tenemos otra opción para seguir entendiendo y seguir complejizando esta parte del área social dentro de la sustentabilidad, la arquitectura y el urbanismo, que es aplicar la otra parte del nombrecito de nuestras cátedras, que es la crítica. La crítica nos ayuda, una vez que podemos manejar los contenidos, a terminar de abordar y de resolver los procesos de diseño. Cuando el diseñador se sitúa críticamente frente a su producto, puede llegar a establecer esto de si el proyecto es viable, si es equitativo y si es vivible. Nosotros lo hacemos a través de críticas. Las críticas finales en los trabajos de historia de la arquitectura 1 se basan en descubrir esas políticas de poder. También lo hace, en el caso de la historia 2, abordarlos desde la diversidad cultural. Y lo va a hacer desde la historia 3, abordar las formas de producción de cada territorio. No crean que esto salió muy pensado. A veces las cosas coinciden, pero sobre todo coinciden porque las formas de abordar la arquitectura, la historia de la arquitectura, perdón, no es simplemente una obra detrás de otra. Eso prácticamente no sirve para nada. Es un buen repertorio para tener en cuenta. Lo fundamental es que al final, después de haber cursado y después de haber comparado y compartido con las demás cátedras los contenidos, podamos ser capaces de establecer críticamente cómo se sitúa el proyecto de arquitectura contemporáneo frente a estas dimensiones de lo sustentable, pero también frente a la realidad del espesor histórico del territorio que el decir de Hamilton Santos es sobre lo que vamos a trabajar. ¿Cómo resolvemos esto en el taller? Cuando estamos con los alumnos, cuando estamos con los equipos de cátedra. A esta dimensión social y a esta historia de la arquitectura, les voy a sumar las preguntas de qué es lo que enseñamos y cómo los enseñamos. Estas historias que les he presentado cubren todo el desarrollo histórico que también les he mencionado desde el siglo V, desde el siglo VIII a.C. en realidad, hasta el siglo XXI. La otra cuestión es las distancias históricas que tenemos respecto a estas obras. La historia I es una historia, si se quiere, cerrada, porque tiene los principales exponentes que han servido de paradigmas a lo largo del tiempo. Mientras que la historia II, y ahí me equivoqué, no, los niveles también. La historia II que tiene los siglos XVIII y XIX son como la base sobre lo que se cimenta a partir del encuentro ese tan ventado entre las culturas, reconociendo o no reconociendo lo que está debajo del territorio y las primeras culturas precolombinas. Lo que hoy vivimos como ciudades dentro del territorio americano. Por eso, posiblemente, esta historia es la historia clave para después entender o no entender nunca más la historia III. La historia III le muestra a los contemporáneos lo que sucedió en el siglo XX y lo que está sucediendo en estos primeros años del siglo XXI. Sin embargo, estudiar la historia reciente es mucho más difícil, obviamente, que estudiar esta otra historia antigua, porque no tenemos todavía esa distancia histórica. Que antes eran 100 años, después son 100 años, 50 años, perdón, para que un hecho pase a ser histórico. Hoy esa distancia es relativa. Hay muchas cosas que desaparecen en menos de 10 años, por lo tanto, si uno no las registra, no las estudia, después pierde la huella de eso sobre el territorio o sobre los procesos de diseño. Quiere decir que también tenemos que rever qué es estos hechos históricos que vamos incorporando progresivamente a las historias de la arquitectura. ¿Cómo se estudian estos objetos, estas obras paradigmáticas? No objetos, obras. Se las analiza a través, fundamentalmente, de la comparación. ¿La comparación de qué? De tipos funcionales, lenguajes, estructuras, espacios, y en el caso del urbanismo, la traza, la trama y el tejido. Sin embargo, esto no es cerrado. Esto es como lo básico, lo que nos permite entendernos entre nosotros. Hay otras cátedras que a lo mismo le llaman de otra forma. Y también la idea y la función nuestra es incorporar todas esas otras acepciones y tratar de entender de que no hay una sola forma de analizar. Hay tantas como autores van a generar el análisis. En cada una de estas historias de la arquitectura, esto es lo que se mantiene como base y lo que va variando es justamente el enfoque teórico. En el caso del primer año, trabajamos a partir de una de las obras principales de un teórico francés, Pierre Bourdieu, francés, pero que sin embargo trabajó mucho a partir de sus relevamientos en las colonias francesas en el África. Es decir, que esta idea de distanciarse del centro europeo está en la base de la sociología de Bourdieu. En el nivel, en el Historia 2, que es nivel 3, trabajamos desde la antropología a partir de un autor cubano, Ortiz, y de su obra principal, El contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, que plantea por primera vez otra forma de ver este concepto de la transculturación. Y la última, la geografía humana, la vamos a hacer a través de Milton Santos, este brasilero, que tiene varias obras, la principal que vamos a usar es de la totalidad del lugar y la naturaleza del espacio, en donde él habla de estas territorialidades, pero sobre todo habla de la especialización del territorio. Y esta especialización del territorio es la que nos da como resultado los paisajes culturales que hoy vemos. Se entiende también que esta historia de la arquitectura hay que también empezarla a ver desde América hacia Europa, y no siempre desde Europa hacia América. Y también hay que verla desde Catamarca hacia el resto del país, y no desde donde nos dicen las bibliografías, porque la mayoría de las bibliografías sobre arquitecturas están trabajadas a partir de Europa, y las que tenemos en nuestro país están trabajadas a partir de Buenos Aires o de Córdoba. Hay que empezar a construir también una historia de la arquitectura y del urbanismo de Catamarca. Repasemos estos tres abordajes que quizás es lo más interesante, si se quiere, porque es lo que más le interesa al director de la carrera, de empezar a difundir, pero sobre todo a que entiendan el concepto de por qué están planteadas así las tres historias de la arquitectura. Para la historia crítica de la arquitectura, uno que va desde el neolítico hasta el siglo XVII, es decir, hasta el maniarismo, usamos la obra de Bourdieu, como les dije recién. Bourdieu parte de una sociología que trata de romper a partir de establecer reglas de juegos particulares. Todas las sociedades, dice Bourdieu, presentan espacios sociales, es decir, estructuras de diferencias que solo se pueden comprender si uno entiende cuál es el principio que los genera. Y ese principio que los genera, dice Bourdieu, es empezar a estudiar las posiciones que tiene cada agente respecto al otro dentro de cierto territorio, lo que él llama un sistema pluridimensional de coordenadas, que es como muy fácil de dibujar para los arquitectos. Esta idea de la sociedad y del espacio social en la obra de Bourdieu es central. En este sistema de pluridimensional de coordenadas que mencionaba, él entiende que los sujetos se distribuyen en el espacio social en función de esas posiciones sociales que los van definiendo entre ellos, la autoridad y el súbito, el jefe y el subordinado, el hombre, la mujer, el rico y el pobre, pero que además existen dos principios básicos de diferenciación. El capital económico que estos sujetos, que estos agentes, como le llaman, poseen y lo nuevo que él propone, que es el capital cultural. Después aparecen otros capitales, pero él básicamente comienza a trabajar con estos dos capitales. Un capital muy conocido, que era el económico, y otro que es nuevo en la concepción, que es el capital cultural. Y esto es lo que más nos permite anclarnos esta idea de capital cultural con esta dimensión social y cultural de los procesos de desarrollo sustentables. ¿Cómo llevamos esto a la práctica? Lo que Bourdieu propone es superar esa división que se trae entre lo que es objetivo y lo que es subjetivo, cuando se entiende lo social. Él dice que hay dos estructuras, una social que es externa, que es lo material, lo hecho cosas, que él denomina campos. Esto es lo más fácil de entender para los arquitectos. Mientras que también existe otra estructura social que es interna, que son reglas que no están formuladas, que están incorporadas naturalmente a la gente y que, aunque parezcan naturales, dice Bourdieu, son en realidad sociales. Y a estas normas, a estas reglas, él las denomina hábitos. Entonces, a partir de un campo en donde nosotros verificamos la existencia de estos capitales comunes y de la lucha por su apropiación que va teniendo cada uno de los agentes, que es como Bourdieu denomina los sujetos, y de esos hábitos, es decir, ese lugar donde se incorpora lo social, la cultura y el conocimiento del objeto, cada uno de los agentes entran a jugar en el campo de juego. Y en ese campo de juego ponen en lucha, ponen en conflicto sus respectivos capitales. Si los agentes tienen y manejan capitales, pues pueden participar en el juego. Si no los tienen, quedan indefectiblemente fuera del juego del poder. En general, también se entiende que para que un campo funcione, dice Bourdieu, es necesario que haya apuestas y personas dispuestas a jugar ese juego. Si no, el juego no tiene ninguna razón de ser. Pero que esas personas estén dotadas de hábitos que impliquen el conocimiento y el reconocimiento de las leyes inmanentes de juego. Esto es muy fácil entenderlo con los partidos de fútbol, con los partidos de ajedrez. Cada jugador tiene determinadas destrezas que son sus capitales. Si no las tiene, está fuera del juego. ¿Quién gana? El que mejor pueda ejercer esas destrezas dentro del campo de juego. Esta cuestión del juego del poder es lo que nos permite abordar después la producción arquitectónica y urbana a partir de diversos interrogantes que básicamente son quiénes actúan como agentes, qué capitales poseen, qué hábitos y qué capitales manejan dentro del campo, quién tiene más poder entre todos los agentes y cómo eso se refleja en la construcción de obras de arquitectura y en el desarrollo de los procesos urbanos. Pasemos a la segunda historia crítica de la arquitectura que desarrolla los siglos XVIII y XIX dentro de esta dimensión social y cultural. Esta vez lo hacemos a partir de la antropología. Fernando Ortiz, un cubano, escribe en su ensayo Contrapunteo cubano del tabaco y del azúcar una forma de tratar de reconocer el cambio cultural de Cuba a principios del siglo XX. Ortiz era antropólogo y la antropología, como sabemos, estudia el ser humano y las estudia a partir de las manifestaciones sociales y culturales. En realidad lo que más me interesa es la antropología cultural como rama de esa antropología general porque es la que estudia el conocimiento del ser humano por medio de la cultura, no de las razas. Es decir, estudia costumbres, mitos, creencias, normas, valores y por lo tanto interesa también cómo estudia o cómo permite estudiar el abordaje, la arquitectura y el urbanismo. Fernando Ortiz, en este Contrapunteo cubano, propone dos alegorías de las realidades americanas y europeas a través de Don Tabaco y de Doña Azúcar. Don Tabaco es americano, Doña Azúcar es europea. Y así establece estos pares opuestos del nuevo mundo, viejo mundo, local, importado. Por ahí está soberanía y coloniaje, como mencionaba el doctor Grosso esta mañana, que obviamente tenemos que hacer un taller con el doctor. A partir de estos pares opuestos en el que se desarrolla prácticamente todo su ensayo, en realidad lo que va a definir al final es que lo cubano, es decir, lo americano, no reside en uno o en otro arquetipo de estas dos alegorías del tabaco y del azúcar, sino en el contrapunteo que existen entre estas dos cosas, entre los roces y los cambios, los intercambios que hay entre América y Europa, es decir, en la transculturación del tabaco y del azúcar. Y ahí introduce otra forma de entender los procesos de transculturación. Cuando lo llevamos a la realidad del taller, nos preocupamos porque esa definición tradicional de la aculturación o de la transculturación no se sigue entendiendo como esa acción de traspaso entre una cultura A, dominante y fuerte, dice el diccionario, hacia otra cultura B, dominada y débil. Sino que por el contrario, entendamos esta otra propuesta que Ortiz hace ya en 1940, entendiendo el proceso de transculturación como un proceso social, similar a la técnica del contrapunto, que es musical, esencialmente. Un diálogo entre los actores, discursos y prácticas culturales. El contrapunto se entiende como controversia, como argumentación, como contraste, como competición, como interacción. No simplemente el traspaso de un lado al otro de pautas culturales. Y tratando justamente de que eso se hiciera más evidente, Malinowski, que fue el padre de la antropología cultural, abrazó directamente el concepto de transculturación de Ortiz y entendió que la transculturación, además, era un proceso en el cual siempre se da algo a cambio. No existe el fuerte y el débil, sino que existe esta interrelación de las partes en las cuales la ecuación, dice Malinowski, siempre resulta modificada. Pero lo más importante, que es un proceso del cual emerge una nueva realidad compuesta y compleja, un fenómeno nuevo, original, independiente, como lo debe ser la realidad de la historia de la arquitectura americana y también la de Catamérica. ¿Cómo terminamos de abordar este enfoque? Nuevamente a través de interrogantes acerca de los procesos de diseño en las obras de arquitectura. Esta vez nos preguntamos respecto a cada obra qué se transcultura, cómo se transcultura, quién transcultura, por qué se transcultura. Cada una de esas obras entre Europa y América en los siglos XVIII y XIX. La última de estas historias, que es la tres, que contempla los siglos XX y estas últimas décadas, estas primeras décadas, perdón, del XXI. En este caso lo vamos a trabajar a partir de Milton Santos. Milton Santos empezó a entender que el territorio no es un simple soporte físico, sino que demanda un conocimiento sistemático de esa realidad, y otra vez volvemos a la investigación, tanto del uso pasado como del uso actual. La idea, sobre todo, de Milton Santos estaba relacionada a la economía. Milton Santos va a aportar significativamente al campo de la geografía humana y del urbanismo, cuando empieza a considerar los modos de producción del territorio, además de la formación social y del espacio-tiempo que veníamos arrastrando. Y va a empezar a proponer que los lugares, es decir, los territorios, tienden a especializarse, sean rurales u urbanos, como veíamos esta mañana, y que esta especialización depende de las formas técnicas y organizacionales de los modos de producción que han tenido en el tiempo, y que vienen arrastrando hasta ahora. Es una síntesis de lo que dice, ¿verdad, Milton Santos? Santos también habla de la configuración territorial, ese conjunto de formas, de sistemas naturales y también culturales existentes sobre el territorio. Respecto a esa configuración territorial, Santos dice que el paisaje es solo un aspecto, una fracción. Santos trabaja hacia la segunda parte del siglo XX. Pero que la existencia real de la configuración territorial le viene dada desde lo social. Y ahí otra vez está en relieve esta idea de el factor social dentro de las dimensiones de los procesos de desarrollo sustentables, en este caso, ligado a lo económico. ¿Cómo llevamos esta idea de Santos al taller? De acuerdo a Santos, la noción de espacio se entiende como un conjunto indisoluble de sistemas de objetos, que él llama fijos y rugosidades, y de un sistema de acciones, que él llama flujos e inercias dinámicas. Hay más, pero nos vamos a quedar con estas cuatro. En el que confluyen, en el espacio, categorías analíticas como las que ya sabemos, el paisaje, la configuración territorial, la división territorial de trabajo, el espacio producido, la rugosidad y la forma contenida. No importa lo demás. Lo que importa es cómo hace Santos para acercarse, para abordar este territorio. ¿Qué son los fijos? Lo que está fijo en el lugar, como su nombre lo indica, pero que permite acciones que modifican el propio lugar. Nosotros lo solemos asociar directamente a las formas arquitectónicas, que serían todos estos simbólicos que ustedes tienen dibujaditos acá. Como han visto los arquitectos, cuando no entendemos muy bien todas estas ideas y estos enfoques teóricos, empezamos a hacer algún tipo de gráficos para entendernos entre nosotros. Cuando estos fijos se empiezan a acumular sobre el territorio, aparece lo que él denomina rugosidad. La rugosidad no es otra cosa que lo que permanece del pasado como forma, como espacio construido, superposición, dice Santos, a través de las cuales las cosas se van sustituyendo y se acumulan en cada lugar. Esa acumulación de fijos es la rugosidad. Es otra forma muy interesante de acercarse al estudio del patrimonio urbano, pero sobre todo del patrimonio del paisaje. Santos también habla de flujos como el resultado directo de las acciones que atraviesan los fijos y que modifican su significación y su valor. Estas acciones que atraviesan los fijos son diversas a través del tiempo. Es decir, que estos fijos pueden tener diversos flujos a lo largo del tiempo y los fijos no cambian mientras que los flujos sí. Y finalmente, la acumulación de estos flujos da como resultado las inercias dinámicas. Si una actividad permanecida como flujo a lo largo del tiempo en determinado territorio y ha hecho producir a ese territorio, es lo que finalmente Santos denomina inercias dinámicas. Como el efecto, la influencia, la proyección en el tiempo actual del tiempo pasado, cristalizado en formas, es decir, fijos. Una suerte, dice él, de inercia dinámica del espacio. Es, en definitiva, lo que empuja el desarrollo del territorio. Por eso, lo podemos asociar con la dimensión económica en estos procesos de desarrollo sustentable. ¿Cómo verificamos estas ideas en estos conceptos, estos componentes de análisis en el taller? Nuevamente, lo vamos a hacer a partir de interrogantes. ¿Cuáles son los fijos en el territorio? ¿Qué flujos son los que los atraviesan? ¿Qué rugosidades construyeron esos fijos? ¿Y qué inercias dinámicas empujan la producción del territorio a lo largo de los siglos XX y estas décadas del XXI? Para cerrar estos tres enfoques sobre la historia de la arquitectura, ¿para qué finalmente enseñamos todo esto? ¿Para qué las historias de la arquitectura forman parte de la currícula de una carrera de arquitectura? Fundamentalmente porque proporciona métodos de abordaje de la obra histórica, pero también de la contemporánea, y tiene mucho que ver con la planificación. La planificación es esencial para que algo sea sustentable. Lo que sigue es propiciar una actitud en el estudiante. Una actitud que tiene que ser reflexiva, crítica y activa respecto a la producción histórica, pero también a la producción contemporánea. Y a los paisajes naturales y culturales diversos que tienen que ver con la identidad, y sobre todo con la identidad local. Lo siguiente es porque pretendemos desarrollar una mirada crítica de los vínculos con el territorio y el paisaje cultural resultante, no solo con el objeto arquitectónico en sí. En particular, en el lugar en el cual se trabaja, en Catamarca, construyendo o renovando la ciudad, para contribuir a lo urbano con identidad. Y en esto tiene mucho que ver ese otro concepto que también se trabaja dentro de lo sustentable, que es la resiliencia. La resiliencia se define como la capacidad de adaptarse, de superar situaciones traumáticas, de aprender de los errores y de salir fortalecidos y ser transformados por ellos. Nada más resiliente que un bien cultural. No vamos a desarrollar toda la idea de bien cultural, pero sí entender que hay elementos dentro de la historia de la arquitectura, sobre todo técnicos y simbólicos, que son altamente resilientes. Sin ir más allá, el adobe. Ahí hay una cita de un trabajo mexicano que dice, el adobe no es pobreza, es resiliencia. Y es justamente tratar de entender cómo todas estas obras paradigmáticas que les vamos enseñando a través de estos tres años han sido resilientes a través del tiempo. Por algo han permanecido. Tienen algo en su proceso de diseño que los llevó como fijos, pasando por muchos flujos, generando esas rugosidades de las que hablaba Santos hasta ahora. Muchas veces generando procesos económicos altamente perdurables. Lo que sigue también y por qué enseñamos la historia de la arquitectura es porque nos ayuda a cimentar el desarrollo de una actividad responsable, tanto frente a la nueva arquitectura como respecto al patrimonio cultural heredado y sobre todo de su conservación. Para aportar a la construcción de la identidad, pero sobre todo desde la ética. La cuestión de la intervención en relación a lo que hemos heredado tiene más que ver con la ética que con la tecnología muchas veces. Y en relación también a lo que citaba uno de los disertantes de esta mañana, el arquitecto Abaca, pensar quién y para qué se diseña. Y se construye la arquitectura. Porque esa es una de las cosas que nos hacen hacer más sustentables. Y eso nos demuestra la cantidad de tipologías funcionales que trabajamos durante lo que transcurre los tres años de estas historias de la arquitectura. Y lo último es iniciar con los alumnos este camino que les permita enfrentar los cambios. Porque la historia no es algo estático. La historia justamente lo que nos permite es tener el bagaje necesario para enfrentar esos cambios. Sin bagaje por atrás no se pueden enfrentar los cambios. Y estos cambios nos deben permitir revertir esta cuestión de la globalización y contrarrestarla con la diversidad cultural local. Porque necesitamos conectarnos, articularnos, ver qué similitudes y qué diferencias tenemos con la región latinoamericana para desde ahí seguir diseñando. Otro de estos elementos, de estos aportes que nosotros usamos como complemento dentro de la enseñanza de la historia y de la arquitectura es la crítica. La crítica no solamente como una simple y mera opinión, sino para también tener en cuenta que la crítica parte de una valoración de lo que estoy viendo. Me puede gustar o no, eso está aparte. La cuestión es entender que tiene un valor, entender qué virtudes y qué defectos tiene la obra que estoy mirando y después realizar un balance. Y eso, ahí sí, tiene mucho que ver con lo que la obra sea viable, vivible y equilibrada. Los fines de la crítica, entonces, son simplemente a veces los comienzos de estos procesos de diseño. Y así, por ejemplo, se los proponemos en la historia de la arquitectura 1 cuando articulamos con taller 2. El objetivo de la crítica es mejorar la arquitectura. Y la utilidad de la crítica se cumple cuando puedo mirar hacia el futuro y mejorar ese producto, es decir, hacerlo sustentable. Y un estudio crítico, ¿qué necesita? Lo mismo que la investigación en historia, examinar la obra, compararlas, porque la comparación es la base de todo estudio histórico, analizar qué recursos tiene el autor y cómo los utiliza, y explicar todo lo que le enseñamos en historia, la influencia del medio, la sociedad, la raza, los autores, etc., que van a definir la obra en sí. Porque la crítica no es otra cosa que un proceso cíclico, un proceso que comienza con esta práctica critectónica que el alumno va a hacer cuando se reciba, que necesita un tiempo. Ese tiempo que hemos analizado a través de la historia sirve para ver estos tiempos muchos más cercanos. Tiempo en el cual el objeto se usa, tiene cierta reacción frente al medio, y nos permite analizar resultados, resultados que deberán ser viables, vivibles y equilibrados, si la obra es buena o no, si la obra no ha dado los resultados esperados. Y eso es lo que dice la crítica. Una observación acerca de cómo resultó esa propuesta de proyecto arquitectónico. Y a partir de esa crítica, que tiene que ser fundamentada, se puede producir esta reformulación teórica que nos lleva nuevamente a mejorar las nuevas propuestas teóricas y también prácticas. La cuestión de una crítica que sirva meramente como opinión no es viable en un proceso de historia de la arquitectura crítica, obviamente, y sustentable. Sino toda aquella crítica que nos lleve a mejorar. Para eso sirve como marco esencial la historia de la arquitectura. Y me quedarían dos de estos componentes que usamos como los que nos acompañan en el desarrollo de estas historias. Por un lado, el patrimonio. Un patrimonio que está directamente ligado a la construcción de la identidad, directamente ligado a la memoria de cada lugar, de cada espacio, es decir, de santos. Este patrimonio que es lo que se hereda es el conjunto de bienes materiales y materiales de una comunidad, pero no solamente de la comunidad en cualquier lado, sino con respecto a un territorio. Mover comunidad respecto a un territorio no es una acción válida cuando hablamos de patrimonio cultural. Comunidad y territorio son un binomio indisociable. El patrimonio, o mejor dicho, la actividad profesional dentro del patrimonio, no centra sus objetivos principales en la conservación de los bienes materiales, de la arquitectura y del urbanismo, sino que los entiende a ellos como recursos indispensables para el desarrollo sustentable, obviamente, siendo su objetivo las personas y su calidad de vida. No son los principales protagonistas y financiistas de la administración y los especialistas, es decir, nosotros, sino los municipios y las regiones que los contienen, porque para ellos trabajamos, además de las leyes y el planeamiento urbano que necesitaremos. Y son instrumentos para lograr estos objetivos los inventarios y los recursos, pero sobre todo los planes de promoción y la gestión integral. Esta gestión integral del patrimonio cultural, del paisaje cultural, de la identidad y de la memoria de un lugar, no son viables, no son posibles, sin todo lo anterior que hemos repasado. Porque, esencialmente, es fácil gestionar patrimonio monumental. Es mucho más difícil gestionar un patrimonio que el propio propietario de ese patrimonio no entiende. La función esencial de la historia de la arquitectura en el marco de una carrera de arquitectura es enseñarles a mirar ese pasado para poder entenderlo y mantenerlo, pero sobre todo usarlo como herramienta de diseño. Marina Weissman decía que el patrimonio es todo aquello que puede ayudar a una comunidad a mantener su identidad. No necesita ser un gran monumento, puede ser una calle, un área, y preservación es mantener vivo ese patrimonio, no un museo, sino vivo ese patrimonio. Mantener, decía Marina, ese difícil equilibrio entre la conservación y el cambio. Y está hablando de un proceso sustentable que evite, por un lado, el congelamiento de la ciudad, y por el otro, la destrucción de la identidad. El otro complemento que frecuentemente abordamos desde las cátedras de historia es el paisaje. El paisaje que nosotros adjetivamos como cultural. El paisaje, además de ser una zona, una unidad territorial, está directamente ligada a las representaciones que comparte con los miembros de la cultura a la cual pertenece. Sin cultura, es difícil definir la unidad territorial, la unidad de paisaje, como dice el arquitecto Di Marco. Y sobre todo, en el caso de América, en donde las dimensiones de ese paisaje natural y cultural para las culturas indígenas están directamente ligadas e interconectadas a sus procesos culturales. Es diferente, es absolutamente casi opuesto a la idea del paisaje europeo, como entienden las primeras culturas al diverso y riquísimo paisaje cultural natural americano. Un paisaje puede ser una unidad espacio-temporal que relacione naturaleza y cultura. Pueden ser los factores que interrelacionados ocupen un territorio, pero sobre todo, es una imagen cultural, una estructuración y una simbolización del entorno. Y es lo que más nos va a permitir definir si la propuesta es viable, vivible y equilibrada. Y finalmente, la ciudad, que es lo que nos han congregado en estas jornadas. una ciudad, sabemos que es un núcleo de población, sobre todo, que tiene funciones especializadas y que en el caso americano es el resultado de la superposición de modelos sobre ese territorio. Todos estos modelos podemos verificarlos también a lo largo de la historia, si han sido equilibrados o no, si han dado resultados o no. Sobre todo, la ciudad es el espacio, y volvemos al principio, en donde el hombre desarrolla su actividad como ser social. Es el espacio que recibe y facilita la actividad del hombre en sociedad. Hoy, ese espacio cultural y urbano en la postmodernidad, en la globalización y en esta pandemia, si ustedes quieren, es, en el mejor de los casos, dicen algunos autores, intenso, caótico, vital, fragmentario, hecho por partes, en diferentes modelos y por diferentes actores. Esto no quiere decir que no existe planificación, sino que la propia planificación es caótica, fragmentaria, hecha por partes, en diferentes momentos y por diferentes actores. Es viable, es vivible, es equilibrado este paisaje cultural urbano, no cuando lo comparamos con estas imágenes casi idílicas, como esos dibujos que tengo ahí de Catamarca Ciudad y Catamarca Rural. Porque fundamentalmente en esta postmodernidad y en medio de este pensamiento existencialista, al igual que el hombre que existe, se construye hoy, que es simplemente un hecho, la ciudad del mañana no se piensa, simplemente se hace. ¿Cómo abordamos integralmente estos fragmentos arquitectónicos para que sean, y urbanos, para que sean viables, vivibles y equilibrados? Pues, la dimensión cultural de la sustentabilidad es una opción, porque frente a esta homogeneidad que es tan anónima, que supone la globalización, la historia lo que aporta es la comprensión de esta dimensión social del territorio en función de su sustentabilidad. Siempre lo ha hecho, aunque no sea conscientemente, la historia siempre ha jugado ese papel. Desde la propia dimensión social y cultural, la historia ofrece la dinámica de abordar críticamente el territorio a través de cualquier enfoque que nosotros elijamos. La cuestión es también enseñar que son múltiples estos enfoques, que no nos podemos quedar con un solo enfoque, porque necesitamos tener muchas variantes para analizar este territorio. Y también ver cómo en el pasado estas variables fueron viables, vivibles, equilibradas, o quizás no lo lograron. También la historia aporta, mediante otras ciencias como la antropología, la sociología y la geografía humana que hemos dicho, una construcción crítica, dinámica, participativa, pero nunca estática y cerrada del paisaje cultural. Esta cuestión de nunca estática y cerrada es fundamental para entender una nueva visión de la historia de la arquitectura. También aporta herramientas y procesos de exploración sobre el territorio para articular con todas las otras dimensiones del desarrollo sustentable. Y en cuanto al paisaje y el patrimonio cultural local, son enfoques que complementan esto que hemos desarrollado para que todo desarrollo aspire a ser sustentable, siempre de estos dentro de las condiciones particulares de la cultura local, evitando, por eso, y como también decía el doctor Grosso esta mañana, choques de culturas. Para cerrar, ¿cómo dentro de esta dimensión cultural pretendemos que el alumno enfoque su proceso de diseño? ¿Para qué desarrollamos todos estos contenidos? Voy a tomar prestado un concepto de Oje, en este caso otro francés. Él propone el concepto de los no lugares como espacios sin identidad ni relaciones ni historia y que son el resultado de la ausencia de un diseño sustentable, una medida de cómo se cuantifica el espacio en esta posmodernidad. Nosotros lo que pretendemos y apostamos es a la formación para el diseño de espacios con memoria, con patrimonio, con herencia, con resiliencia, con ética, de lugares para no olvidar, que se logran, entendemos, conociendo, planificando y gestionando el cambio, un cambio que siempre es necesario para luego intervenir y mantener respondiendo en todos los casos al espesor histórico del territorio. Muchas gracias. me quedé muda de este lado. Excelente, Rebeca, maravilloso, gracias. Muchas gracias, Rebeca, muchísimas gracias, Rebeca, por la excelente presencia. y bueno, a partir de ahora iniciamos las rondas de preguntas, entre tres y cinco preguntas claves, para luego continuar con la última conferencia de hoy. Así, bueno, está abierto el espacio para que la arquitecta Medina responda a las inquietudes, dudas, conclusiones que hayan llegado a ustedes. Hola, Omar. Todavía no se acostumbran a que yo hablo, pero no me canso, no se preocupen. Estamos acostumbrados a hablar dos horas, por lo menos. Una pregunta, o una, digamos, una controversia que tenemos acá viviendo en Catamarca. Yo tengo años trabajando en la dirección del patrimonio cultural como profesional y hice varios, me preparé en ese ámbito, no a nivel académico ninguna maestría y demás. Estamos bregando siempre desde el tema de la identidad arquitectónica, desde la identidad de lo patrimonial intangible, de lo construido y tenemos esta lucha que vamos perdiendo tremendamente con la voracidad inmobiliaria. Hace muy poco la sociedad quedó dolorosamente sensibilizada con la pérdida de esta manzana de turismo en este lugar emblemático que si bien un valor arquitectónico tan importante no lo tenía, pero desde la sensibilidad de lo intangible sí, que muchas veces los políticos de turismo y los empresarios no lo entienden. sí lo entiende la persona común porque es netamente en la sociedad. Así surgió también toda una cuestión de una foto que por una metodología terminada sin comunicación por entes gubernamentales empezaron a intervenir casas de gobierno. Con justa razón se levantaron voces de diferentes sectores en pos de cuidado de esa memoria construida, de esa memoria vivida. Yo me siento sinceramente es un actor casi digamos de lo profesional sin poder estallar a una solución porque me siento casi incompleto de no tener una validación legal por tener una reglamentación de tenemos una ley muy pobre muy abarcativa pero sin reglamentación y por eso es un instrumento necesitamos la conciencia de la ciudadanía toda necesitamos esos abrazos simbólicos pero desde desde la cohesión de ese constructo y realmente pocas voces porque hay mucho se generan controversias en grupos sociales de internet pero cuando se convoca para ser escrito cuando se convoca desde las instituciones para presentar y hacerse presente tenemos muy pocos gladiadores para poder defender bienes culturales entonces yo aboco digamos a esta o evoco digamos que este semillero ¿no es cierto? de esta escuela de pensamiento que tenemos acá en arquitectura van a ser los gladiadores que hoy en día casi no los tenemos entonces bueno estoy muy preocupado porque salió un rumor esta mañana de que está en peligro son rumores y le pedí que por favor verifiquen que está en peligro la manzana de salud pública de Mario Roberto Alba se corta Carlos se cortó sigo yo mientras tanto siguiendo la idea de Carlos sí podemos tener la mejor legislación y la mejor normativa pero el accionar casi siempre se dificulta mucho cuando las voluntades políticas no son tan fáciles de acceder es esencial por eso la educación ahí está Carlos ahí volvió y por eso la educación en patrimonio es esencial la educación en patrimonio empieza sabiendo la historia de la arquitectura no por la historia de la arquitectura en sí no es cuestión de saber quién lo construyó además que puede ser importante porque el autor es esencial o algún dato de ese tipo sino porque tiene esa relación con lo inmaterial que es fundamental para la ciudad porque está inmerso dentro de esa ciudad y porque forma parte de la memoria de la ciudad puede tener ningún o nulo valor arquitectónico y urbano de hecho las valoraciones ya no se hacen como antes simplemente desde lo antiguo o desde el valor histórico el valor arquitectónico el valor social incluso el valor económico son valores que la unesco contempla dentro de las valoraciones de los sitios de valor universal excepcional pero como decía Marina Weisman no hace falta que sea un monumento como lo entienden desde la arquitectura hace falta que sea un referente de la memoria con eso es suficiente para que una comunidad identifique primero sus bienes culturales pero para que identifique esos bienes culturales les tenemos que enseñar ojo no es porque nosotros por primera vez y sobre todo porque vengo de afuera les enseña al resto que es un bien cultural de ninguna manera pero siempre el que está en el lugar como uno de los cuentos de Ítalo Calvino que leemos en primer año no ve lo que tiene cerca no valora lo que tiene cerca y a veces yo corro para ver una casa y mis compañeras me dicen no eso no viene no vale nada es viejo o tenemos bibliografía no, acá no hay nada y sí la hay la cuestión es que ustedes lo tienen que evaluar tanto o más que el que viene de afuera y hay que empezar por eso esa es nuestra misión principal con los alumnos que por suerte nos siguen no hemos tenido la suerte de poder salir a la calle con ellos todavía para hacer este otro tipo de la cura pero aprovechamos mucho las visitas que ellos hacen desde taller o desde desde otras cáteras porque ellos preguntan con respecto a a lo que ven en relación a los contenidos que le damos en historia la idea este año era justamente hacer visitas Alejandra también las planteó pero por el tema de la pandemia no pudieron ser el contacto directo con la obra es una de las cosas que más los moviliza desde desde chicos nosotros hablamos de chicos pero todos tienen más de 20 años para nosotros son siempre chicos y conocer sobre todo lo que uno tiene cerca es lo que nos va a llevar después a construir esta idea de memoria lo otro es que la obra pública y remarco pública no es tan fácil la obra pública en la república argentina no está concebida sobre bienes de valor cultural está hecho para obra general entonces los pliegos de especificaciones técnicas salen exactamente iguales que si fuera construir desde cero cualquier edificio y no son iguales para que compartamos las mismas penas y dolores como hacemos siempre los que nos reunimos los que trabajamos en patrimonio lo mismo pasa en Córdoba y nosotros tenemos patrimonio cultural de la humanidad la semana pasada pelee con un pliego de especificaciones técnicas y la cuestión después es estar en eso en tener la suficiente cantidad de gente formada para que pueda no solamente dos o tres como solemos ser ahora sino que sean muchos los que entiendan que como mínimo hay ciertas cosas que en estos edificios no se hacen técnicamente hablando pero que también sepan fundamental por qué esas cosas no se hacen porque una cosa es la técnica y otra cosa es el fundamento teórico hasta veces es ético de por qué ese edificio ese espacio se tiene que conservar hay algunos que somos más especialistas que otros porque tenemos más práctica simplemente en realidad porque tenemos más edad nada más y lo fundamental es que al menos de los que estemos educando en este caso que son más de 100 por cada una de las de las cohortes un 25% dijera también Marina Weisman nos sirva con estos objetivos o comparta con nosotros estos objetivos muchas gracias de nada Carlos compartimos dolores entonces y sin sabores son las libertades que nos faltan dijera el manifiesto limitar muy bien muchas gracias alguna otra pregunta dudas hola 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 Valentino si María Rebeca que tal mi nombre es Luis Vargas Castro soy arquitecto estoy también en la carrera en la cátedra de epistemología y taller 3 más que cortito lo mío me quedó me pegó en el alma dijiste recién pegó duro y encima la novedad de Carlos Maturano peor la ciudad del mañana no se piensa se hace eso es lo que podemos apreciar en Catamarca hacer el desconcepto de lo moderno el concepto desconcepto digamos de modernidad de querer hacer arquitecturas que sean distintas a las que están a través de la desvalorización y hacerlas desaparecer lo que está pasando lo que menciona Carlos no lo sabía me sorprende y estoy viendo en el chat lo que está pasando pero bueno me quedó esa frase me quedó esa frase que dijiste y realmente hermosa tu ponencia simplemente felicitarte y ver que lo que lo que contó Carlitos y lo que estamos viviendo creo yo como decís bueno Argentina por las situaciones de pliegos y todo eso se hace no se piensa realmente es así eso esa última parte salió de una de las investigaciones en las que bueno en el área de ciencias sociales además de investigar el pasado como todos creen también investigamos algo del presente empezamos a reflexionar sobre qué es una buena obra de arquitectura y obviamente abordamos todo lo que es el entorno teórico de la posmodernidad y desde alguno de los de los de los postulados filosóficos salió eso de que la ciudad es algo que no se piensa se hace porque el hecho es lo esencial en la posmodernidad el hecho es lo que se ve en la obra de arte y el hecho a veces es lo que se ve en la arquitectura lo que lo que duele en todo caso es esta cuestión de no reflexionar desde el propio lugar sobre este hecho los espesores históricos de cada uno de nuestras regiones son son riquísimos cualquiera sea ellos a veces porque hay más investigación justamente sobre Córdoba sobre Salta quizás sobre Tucumán algo de Mendoza parece que esas regiones entre ríos ahora tuvieran más patrimonio y no es así lo que falta es que la investigación es que ustedes tienen porque cada vez que en la cátedra siempre estamos incorporando obviamente obras locales cuesta un poco pero los estoy convenciendo lo que necesitamos es toda la parte gráfica que es la que no tenemos para poder enseñar la obra no pueden enseñar la obra solamente con una foto con un cuento acerca de no necesito las piezas gráficas en función de de eso hay toda una producción de investigación que hay que vincularla con la historia de la arquitectura para que la podamos acercar a los alumnos y seguir construyendo esta idea de patrimonio y de paisaje cultural de patrimonio del paisaje cultural local yo tengo otra mirada respecto a esto de de la ciudad que se hace día a día o en el presente porque yo viví otro proceso tengo más más años que varios de ustedes y yo vi cambios en la ciudad en donde esos cambios sumaban no restaban no eran cambios traumáticos no eran cambios destructivos entonces yo pude ver ese proceso de cómo la ciudad de Carabati pudo sumar armónicamente todo el contenido social que le dio la arquitectura de los años 45 al 55 desde la cultura del agua con el dique del Jumial que sumó a lo que ya existía ¿cierto? hasta el altísimo contenido social de tener un maravilloso hogar-escuela un fantástico hospital de niños que eran obras paradigmáticas no tan solo para Catamarca sino del noroeste argentino y quizás también dentro del escenario nacional ¿cierto? un hospital de niños un cineteatro Catamarca digamos que estaba considerado dentro de los mejores cineteatros Catamarca de la República Argentina un hotel Ancasti digamos como que como ejemplos de la modernidad que nos llegaba también y que estaba dentro de los mejores hoteles ¿cierto? de elenco de hoteles argentinos en ese momento o sea que lejos de ser traumática esa construcción de la ciudad era una construcción armónica respetando todo lo que ya se había construido anteriormente entonces ese paradigma llegó prácticamente intacto hasta los años 70 principios de los 70 y a partir de ahí esa espiral ascendente de pronto se transformó en una espiral descendente ¿cierto? en donde vamos hacia el fondo del abismo ¿cierto? en donde día a día nos horrorizamos con las barbaridades que pasan en la ciudad y lo peor que no son los políticos porque detrás de todas esas obras hay arquitectos que son los actores partícipes de esa destrucción no le echemos la culpa a la cuestión política porque ya hemos hecho varios intentos esta creación de la calle de arquitectura quizás el último de mi vida útil pero hemos hecho porque ya estoy digamos soy consciente que esto es una fase que uno tiene que ir ¿cierto? que dejo la aposta para los futuros arquitectos ¿cierto? de que no quede como que ese es el modo del catamarqueño que es una cosa del catamarqueño de autodestrucción es una cosa impuesta culturalmente impuesta quizás política tenga su razón de ser la parte política pero también hay una concepción arquitectónica de la tabla raza en donde se debe ir destruyendo para construir ¿cierto? entonces ese pequeño patrimonio que nos horrorizó cuando vimos y que realmente es bochornosa la imagen de esa galería que acaban de destruir a la manzana del turismo ¿cierto? era parte de un compendio arquitectónico fabuloso que estaba integrado por el autodestrucción argentino la manzana del turismo la escuela de de la ENET número uno esa obra el hospital de niños la escuela la cárcel y todo el barrio de Fraimamerto Esquiu en donde todo eso era un área homogénea del paisaje de ese sector de la ciudad y que se replicaba en otros sectores como el camino al cementerio la programación de la calle Vicario Segura en donde el altísimo contenido social que no lo tenía la arquitectura de Carabatti ¿cierto? porque tenía digamos más era una una república elitista republicana aristocrática en tanto que el periodo del peronismo en ese tiempo le dio un impulso un altísimo contenido social a la ciudad ¿cierto? y que además lo hizo también con la arquitectura contemporánea como esta obra de Mario Roberto Álvarez que sí también me hablaron esta mañana porque está en miras de ser destruida pero también justo en simultánea esta mañana Manuel Mecni horrorizado me mostraba una obra proyectada por arquitectos por nuestros arquitectos en donde hacían tablas razas con toda la gruta un horror es un río de cemento un río de cemento para bajar con toda la ecoforma y la socioforma que se fue armando en la gruta para hacer un río de cemento como tenemos el arroyo faniango convertido en un río de cemento como el fumial en estos momentos ¿cierto? que está convirtiéndose en un río de cemento y que bueno eso hay arquitectos detrás de todo eso cuando se intervino el fumial que fue parte de la cultura del agua ¿cierto? de ese fantástico estructura ambiental para hacer sustentable la ciudad cuando el fumial original ¿cierto? era una unidad ambiental fantástica en donde las cuestecillas ¿cierto? tenían un encanto una maravilla que nos llevaba a ese pequeño lago porque no es más que un pequeño lago cuando hicieron la primera intervención ¿cierto? en un programa de radio yo dije acá hay un inmenso cambio de escala antes teníamos una maravillosa costecilla que culminaba en un lago ahora tenemos una autopista que termina en un charco porque ese es el terrible cambio de escala y ahora tenemos una gigantesca autopista ¿cierto? y al costado el dique del fumial parece un bache entonces hay y eso está hecho por arquitectos que me disculpen con los colegas ¿cierto? no es una cosa casual ¿cierto? porque está incorporado ¿cierto? lejos de ser incorporado el respeto como se construía la ciudad anteriormente donde había valores ¿cierto? en lo que significaba ser arquitecto ¿cierto? porque había una arquitectura de pensamiento que permitía ese crecimiento que permitía esa armonía en el sistema y en la construcción diaria de la ciudad ¿cierto? y creo que lo que ha habido un inmenso retroceso de valores arquitectónicos de los valores del ser arquitecto que nos ha llevado a esta espiral de decadencia en la cual bueno estamos haciendo el esfuerzo por salir no se enoje jefe que le hace mal no se enoje no se enoje de gente absolutamente pero sobre todo en la última cuestión justamente la caída en espiral de la planificación es a partir de los años 80-90 es ahí cuando la fragmentación da como resultado todo esto ¿sí? ¿la seguimos escuchando Alba? ¿o falta? bueno falta no tenemos tiempo porque la arquitecta está a las 19 así que ¿hay alguna otra pregunta? si hay un mensaje que me dice que no a veces no es imposible ¿cierto? no hablar desde el resentimiento ¿no? porque uno va pasando el tiempo ¿cierto? y va lamentando estas pérdidas ¿no? y es una constante herida que lejos de ir sellando se va abriendo cada vez más así que bueno pido disculpas pero bueno el que uno lo siente ¿cierto? ama esta ciudad ¿no? y ve como además toda esta destrucción se ha expandido por sobre todo el valle es decir no hay pueblito del valle en donde no se vea el daño ambiental que ha generado este concepto de la tabla raya ¿no? pero todavía quedan todavía quedan espacios que se pueden recuperar que se pueden intervenir correctamente que nos dan el motivo para poder explicarles a esta nueva generación lo que es un espacio con calidad queda todavía no es como otras regiones que han perdido prácticamente todo la mayoría de los poblados internos de Catamarca no son Carlos Paz con el perdón de Carlos Paz es otra todavía es otra la escala que se maneja y también es otra todavía la idea de intervención justamente entiendo que la carrera de arquitectura lo que apunta es formarlos a ellos específicamente para esta región para que actúen en función de estos nuevos paradigmas y estos nuevos valores eso sí por eso está bueno también por eso perdón Rebeca por eso está bueno bueno entre lo que dice Ricardo y tu comentario está bueno también estimular permanentemente a estos estudiantes al pensamiento crítico un pensamiento autónomo y de equipo obviamente no individualista un pensamiento de intercambio con sus pares ¿no? donde ellos puedan digamos visualizar la ciudad comprenderla y poder también defenderla ¿qué mejor que tener una carrera donde ellos van a ser los supuestos futuros ya defensores de nuestra ciudad y también van a participar seguramente en la función pública y tendrán otra mirada esas nuevas miradas son las que nosotros creo que estamos todos esperanzados para que no sucedan estas situaciones detrás de grandes y megaproyectos siempre existen esas intenciones que a veces son creo yo y lo digo de esta forma porque desde lo político es que se puede hacer grandes proyectos por ahí un privado no puede hacer proyectos enormes pero los grandes proyectos a veces que no son consensuados llevan a tener graves errores como lo expresó Ricardo ni más ni menos por eso los trabajos los trabajos prácticos en historia comienzan y terminan con ejemplos locales los enfoques teóricos que ustedes han visto se aplican primero a casos locales y el último trabajo práctico se cierra en torno a arquitectura y urbanismo local es fundamental que ellos se manejen dentro del contexto local y el trabajo entre el grupo también es fundamental fíjate que la segunda propuesta que es la de contrapunto los obliga casi a eso hacen contrapunto constante entre posiciones no sé si antagónicas pero sí entre procesos de transculturación importantes que justo se dan entre el barroco y el siglo XIX en donde el modelo pasa y se mestiza donde el modelo pasa directamente propongo la forma más rica de que ellos aprendan a dialogar entre ellos sí profe disculpe buenas tardes a todos mire la verdad que nosotros en la carrera como estamos recibiendo desde el primer año con el profe Palacio se nota digamos este esta forma de cómo valorar nuestro territorio y cómo mirar o sea nosotros creo que hemos aprendido a mirar nuestra provincia desde otro contexto y valorar y como se van sumando las materias y todos los profesores creo que van sumando ese aporte de que veamos y que revaloricemos todo lo que es nuestro sin ver a otras provincias crecer veamos la nuestra y que busquemos la forma de nosotros cómo hacerla crecer de la mejor manera nosotros como usted dice estamos teniendo ahora historia y la profe nos remarca siempre usted y la profe Granisa nos remarcan el tema de dibujar de dibujar hacerlo malo porque así vamos a reconocer todos los aspectos de nuestra arquitectura y de reconocer cada parte que nos muestra que tal vez como usted dice tal vez sea no tenga un valor de numérico pero si tiene un valor intangible para nosotros digamos intangible en ese valor que para nosotros es muy importante y nosotros ahora cada vez que pasa algo vemos que están destruyendo nuestra catamarca o sea porque están destruyendo no veo que haya un avance como es el plazo una armonía sino se nota que se está hallazando con todo y a su vez en eso creo que también es como descojarnos de nuestros antepasados de nuestra familia cuando hicimos los primeros contrapunteos de historia donde hablábamos de cómo se trajo la cultura acá y se notó de cómo se sufrió presión digamos para que tengamos también nuestros conocimientos y se vayan sumando hoy teniendo esto y teniendo esta libertad que se logró en cierto punto para poder tener ese pensamiento y hacemos que estemos hallazando con nuestra propia cultura con nuestra propia cosa entonces creo que es importante esta carrera donde nos hace ver y valorizar todo este aspecto que nos están marcando y agradezco mucho ser parte digamos de esta carrera y de los profesores que nos están sumando constantemente este conocimiento que sería bueno que gran parte de este conocimiento se podría dar digamos a aquellos que nos gobiernan para que decir bueno esto también se valora y no es tan solo así no más raza pero agradezco mucho y muy muy linda su presentación creo que de nada querida gracias a vos por ahí yo quiero aportar el hecho de que tenemos que generar valor el valor de la opinión ciudadana y el respeto a las instituciones no gubernamentales porque ahí vi algunos escritos en el chat de algunas bregas que bregan por la acción del colegio de arquitectos y el colegio de arquitectos de la cual se está en la comisión directiva pero muchas veces necesitamos el apoyo de los colegas para formar este scrum ¿no es cierto? y desde la masa crítica formada como son de los alumnos y de la ciudadanía toda para que pongamos en valor y voy a ser redundante el respeto a las instituciones en sí y el respeto a la opinión pública de la ciudadanía entonces hagamos ciudadanía desde el conocimiento porque usted lo dijo perfectamente Rebeca el que no conoce no protege entonces estimo de que estamos en esta formación de escuelas de gladiadores para poder defender nuestra identidad así que realmente un aporte maravilloso tu ponencia el aporte de todos acá realmente es muy muy grato este espacio muchas gracias gracias Carlos más que una ponencia es contarle cómo es la propuesta pedagógica del área de las historias ¿no? de gran utilidad para todas las otras cátedras ¿no? porque para que se pueda entender esto de la integración y articulación cuscular sobre todo para los talleres ¿no? cuál es la importancia de la historia en la aplicación de los diseños de los talleres que es una oportunidad única que tiene esta carrera ¿no? nosotros sabemos por experiencia que el área de las ciencias sociales siempre es como la que queda de lado dentro de la carrera de arquitectura además que nos odian si yo soy la vieja de historia pero después de muchos años a veces nos cruzan y nos dicen ahora sí entiendo por qué me enseñaba historia sabemos que no nos van a querer en estos seis años después de unos diez o veinte años quizás se acuerden mejor de nosotros pero es por eso esto es arquitectura y no es otra carrera si en esta pata que es la ciencia social dentro de la tecnología conjunto con la tecnología y el diseño casi como los procesos de proyectos sustentables la arquitectura no es arquitectura arquitecta ¿cómo le va? buenas tardes hola Solange una consulta usted en su última diapositiva cerró con una frase de Oye que me encanta ese libro y mi consulta iba más bien algo teórico sería capaz la respuesta cuando él menciona los no lugares esos no lugares son parte o espacios de nuestro territorio si nosotros lo definimos como como con historia como como relacional con esa definición no estaríamos como negándole un pedazo de identidad a esa parte del territorio esa más o menos sería mi consulta porque tienen una una designación física digamos entonces los estaríamos negando o sea al lugar mismo yo creo que que él habla de no lugares cuando habla mucho sobre arquitectura posmoderna menciona mucho los aeropuertos los shopping ese tipo de nueva tipología que no tiene un lugar específico está diseñada para ser puesta en cualquier lugar del mundo a eso se refiere con no lugar también en otro libro que nunca me acuerdo cómo se llama pero que habla mucho de turismo va contando cómo los espacios con gran significado social e histórico se transforman en función de ese turismo en no lugares porque pierden justamente todas esas características que él define como la la del lugar con historia en realidad me costó mucho definir que era un no lugar porque él no lo dice nunca hay que ir viendo en diversos fragmentos de la obra a qué le va llamando el no lugar sí, por eso más o menos la idea de que no lugar para atrás en la historia son pocos los que podamos encontrar así como no lugar que el no lugar es muy propio de la posmodernidad y de la globalización no sé si eso te contesta sí, sí precisamente porque me sirve porque estaba empezando a leer ese libro y me parece muy interesante pero justamente como usted dice parte de ciertos conceptos pero no hay una definición clara recién más o menos qué sé yo más o menos 40 40 pico sí, exacto no me acuerdo de la hoja sí, muchas gracias de nada si no sé si bueno lo que yo también interpreto como no lugar quizás lo pueda lo puedo haber vivido porque visité dos exposiciones de esas espectaculares que se promocionaban en los años 80 90 digamos como el apogeo de la posmodernidad las exposiciones de Sevilla y de Lisboa y lo que yo vi con lo que me encontré además que las guías turísticas llevan ahí era un cementerio un cementerio de arquitectos de obras inútiles que se estaban abgentando porque ya habían nacido viejas y en la conferencia del arquitecto Fernando Mudillo que escuché el año pasado o el anteaño pasado en la que dio en la facultad de ciencias agrarias allí mostraba los nuevos lugares campos de refugiados de los marginados llenos de vida en donde hacían arquitectura con lo que ellos pueden hacer con lo que ellos saben hacer pero eran lugares con vida en esa extrema miseria en esa extrema desesperación se construían lugares y acá con inmensa cantidad de dinero monstruosa cantidad de dinero millones de euros para hacer no lugares cementerios de arquitectos de arquitectos famosos que se prestaron para hacer esos cementerios para mí esos son también no lugares por ahí Omar me puede ayudar hay algo más contradictorio para la arquitectura que ser efímero es propio de la posmodernidad pero concebir una obra se ha dado a través de la historia hay monumentos por ejemplo en el siglo XVIII que son son eso son arquitecturas efímeras pero después pensar en lo contemporáneo como algo que existe un segundo o un segundo al menos un tiempo muy limitado y después no existe más pero que tiene todo el mismo proceso de diseño que lo demás y lo que se estudia en la historia de la arquitectura por el contrario son obras que han permanecido a lo largo del tiempo que tienen de por sí una resiliencia ese concepto que está de moda por ahí ahora frente a estas obras que nacen por el contrario para ser efímeras es lo más es una de las cosas divertidas en todo caso para reflexionar sobre la postmodernidad no sé Omar qué opina si está por ahí así acá acá estoy y y yo opino que que todo tiene que ver con los parámetros que que pongamos para definir algo entonces hay parámetros que son válidos en un momento y hay parámetros que son válidos en otro y que en otro momento no son válidos y entonces si uno les cambia esos parámetros cambia lo que uno pueda eh valorar valorar vos decís eso yo pienso en una obra maravillosa de Calajua Saba la brasileña es eh en el 2012 hace una una propuesta mega eh envío de Janeiro para una exposición y la hace todo con andamios y dura eso no dura nada este dura muy poquito y es muy hermosa y tiene eh es muy hermosa porque tectónicamente es muy hermosa y porque transformar unos andamios en una en un espacio digamos algo que es de lo cotidiano del trabajo transformarlo en un espacio para permanecer y poner eh bueno es decir lo pone en otra categoría al material y lo trabaja ingeniosamente ¿no? entonces bueno si uno valora eso entra en una cosa y si uno valora eso entra en otra entra en otra por eso son como él dice son otras las variables que habrá que tener en cuenta para estudiar estas obras postmodernas que cada vez como obra histórica están más cerca de uno antes eran no voy a decirle edad pero cuando yo estudiaba las obras hasta las que llegaba el programa eran obras de los años 50 era como de avanzada dar obras de los 80 yo estuve entre el 84 y el 90 y hoy es común que la obra que yo daba en el 2019 había terminado en el 2015 no había nada de diferencia histórica pero si uno no daba esa obra si el alumno no conoce esa obra no conoce lo que se hace dentro de su contexto o sea ya no podemos esperar que el hecho sea histórico para incorporarlo en los contenidos también en ese caso se corre el riesgo de una amplitud tal en los contenidos como lo que pasa en Córdoba en donde el programa dice hasta nuestros días y es hasta nuestros días así que vamos incorporando obras todos los años mientras por la otra punta los arqueólogos siguen descubriendo ciudades prehispánicas entonces el programa se hace los contenidos del programa mejor dicho se hacen cada vez más largos la cuestión de la especialidad también dentro de la de la arquitectura es es valiosa para empezar a verla no todos somos no todos tenemos los mismos intereses dentro de la arquitectura y es una carrera que nos ofrece pero miles de especialidades diferentes una de ellas es la historia de la arquitectura y dentro de la historia también la el patrimonio el patrimonio cultural bien dado el tiempo digo que vamos cerrando para que hagamos un respiro y la recibamos a la arquitecta Alba Di Marco muy bien muchas gracias a todos no gracias Rebeca un abrazo un abrazo un abrazo grande gracias Rebeca